Va Me da como que vibra un pelín, ¿no? Pero... Que viene bien Un palancazo, eh Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya 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 el desplegueo puede ser del aire perfectamente estás pasando pipa ahora, ¿no? bueno, ya es que no estás clavado, ¿sabes? ya, pero el cachorro pita bien, ¿no? sí, a ver la luz pita bien ¿qué es lo que le ha visto? ha pita el rojo, ¿lo ha visto? no lo le digo a ver no le veía caña pita rojo faltaría un fuerte de descarga esta pared es un descarga pita con la luz y si te van a ver a ver y si es un descarga pita no lo le digo, ¿no? es un descarga pita y si te ha gustado más es un descarga pita no lo le digo a ver es un descarga pita no lo le digo a ver Ahí está empujando el aire para allá y le te pita Imagínate ver volar es así, solo acabadita Cuatro minutos Yo creo que es hasta la bandera No, 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 no Ya, nada más. Pita rojo, Albert. Un poco de rojo, un poco de naranja, un poco de rojo, un poco de naranja. No se queda en breve, ¿no?, sin... ¿Me vas a mantener ahí? Está pintando rojo, pero hay naranja a veces también. Un poco de rojo. 6.26. ¿Qué? 6 minutos y medio. Tíramelo. Rojo. Rojo. Tíramelo. 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 Pita rojo. Hasta ahí. Gracias por ver el video.